Hola, soy Isi de Isi Pendent Demons y hoy os traigo otro lincecito de Demon Art Club que vamos a ver que se pone a la venta en el Black Friday. Es una escena navideña que cuando lo vi pensé, le va a encantar a mi madre. Se llama Three Kings Nativity Scene de Marcello Cotti. Es una escena de los tres reyes magos llegando al portal de Belén, por cierto. Mide 104 cm x 70 cm y es de diamante cuadrado y como podéis ver es un paisaje súper bonito. Como en todos los kits de Demon Art Club, viene todo incluido los diamantes, las herramientas y el lincecito. En este caso no es lincecito, es lienzezazo. En este lado de la caja tenéis un código QR con un descuento del 10% y en la parte de atrás vais a encontrar todo lo que contiene el kit en tres idiomas y las instrucciones de cómo funciona la manualidad. Y ahora vamos a abrirlo porque lo que queremos ver es el interior. Cuando vi este cuadro pensé, mi madre, porque sin ser gran fan de la Navidad ni de la religión, sí que es verdad que todas las escenas de Belénes y de los reyes magos y tal, como que nos recuerdan a las Navidades más antiguas, a las que se celebraban antes, donde la familia ponía el Belén y todos se reunían para eso. Y la verdad es que a mí también me parece muy chulo ese recuerdo, esa nostalgia. Como siempre, lo primero que sale es la bolsita de herramientas que ahora vemos, la pegatina que podéis poner en el sistema de almacenamiento con todos los datos del cuadro y el cuadro. Es bastante grande, ¿vale? Así que vamos a hacer todo lo posible para que se vea en el máximo tamaño del cuadro. ¡Yupi! Aquí está. ¡Mira los camellos! Esto es lo que nos encontramos dentro del paquete. Lo primero es la hojita de agradecimiento de la marca, que en su interior contiene lo que contiene el kit, unos códigos QR para el grupo VIP de Facebook y para unos vídeos explicativos de la manualidad, unas instrucciones en tres idiomas de cómo funciona el Diamond Painting y unos truquitos para trabajar mejor. Por ejemplo, el sistema de ajedrez que siempre es muy útil. Otro código de descuento del 10% y aquí tenemos para descargarnos la aplicación que siempre es súper útil. A mí me gusta tenerla para consultarlo todo. También incluye la hojita de pegatinas. En este caso tenemos 75 colores, con lo cual vienen dos hojitas de pegatinas pretroqueladas para que solo tengamos que despegarle y colocarla dentro de nuestra cajita. Este lado también es pegatina y aprovechando que vienen dos, podéis, además de identificar la caja de herramientas, si no queréis usar la pequeña, podéis utilizarlo para hacer un cuaderno de trabajos. Podéis poner cuando se empieza y cuando termina. La verdad es que es bastante chulo y el lienzo es muy bonito. Y vamos a ver lo que contiene la cajita de herramientas. Esta es la bolsita de herramientas de diamante cuadrado, ¿vale? La diamante redondo no lleva pinzas. Y aquí tenemos unas pinzas metálicas y puntiagudas, medianas. Bueno, un boli naranja. Y aquí vamos a sacar el resto. Para el boli también vienen dos multiplacers, uno de 7 y otro de 4 diamantes. Y aquí os dejo un vídeo en claro de cómo podéis aprender a usarlo si todavía tenéis dificultad. Y una almohadillita para poner aquí delante y que el trabajo sea más cómodo. Esto hay que meterlo un poco más para adentro, pero vosotros me entendéis, que se libere toda la punta. También tenemos la cajita con dos trocitos de cera rosa. Solo levantad el plástico antes de clavar el boli y ya podéis trabajar con ella fácilmente. Haced los agujeritos muy juntos para que así no desperdicéis nada de la cera. También podemos encontrar unas bolsitas tip, que en este caso con la cantidad de colores que lleva este lienzo os recomiendo que uséis un sistema de almacenamiento de cajitas. Pero si no, podéis usar las bolsitas o guardar los diamantes sobrantes aquí. En los que te dan al club también encontramos la bandeja mediana básica con su topecito para que no se salgan los diamantes cuando agitamos. Un washi tape, en este caso son como de florecitas y rosas azules y naranjitas. Y un cover minder que son un parterre de rosas. Estas dos cosas en conjunto sirven para trabajar por secciones, que aquí os dejo un vídeo de cómo se hace. Si no, el washi por un lado para poner alrededor del lienzo y que no se ensucie el bordecito de pegamento que sobresale un poco de la imagen. Y aquí tenéis el imán del cover minder que sirve para sujetar el plástico. Y ahora vamos a ver los diamantes que es una de nuestras partes favoritas. Vale, la bolsa es grande, pero es que tenemos 75 colores. Como siempre vamos a ver los colores que más cantidad de diamantes vienen al que menos. Más o menos porque colores así tan grandes pues no siempre es exacto. De todas maneras tenemos una gran variedad de colores, pero principalmente vamos a encontrar verdes porque la parte de abajo es totalmente verde. Y azules porque el cielo es nocturno y es en azules oscuros. Y tenemos para empezar una y dos bolsas del 824, que es uno de los azules que va por aquí arriba. Un marroncito. Dos bolsitas del 936, que es un verde de los que va por aquí, de los verdes más oscuros, este de aquí. Una bolsita del 938, del 890 otro verde, una bolsita gris, dos del 937, que es otro de los verdecitos. Otro de los azules principales es el 825, que también va aquí arriba, en todo lo que es la zona del cielo. Otro marrón y del 3818 hay tres bolsas. Es un verde que el símbolo es una judía y lo podemos ver en las palmeras. Y en toda la zona de abajo del césped, aquí también en la zona de arriba del lienzo, también lo vamos a encontrar. Otro verdecito, este un poco más claro, del 322, que es otro azul, vienen dos bolsitas y una de este gris. En la segunda tira tenemos dos bolsitas del 3346 y tres bolsas del 334, que es la que tiene forma de espada y está aquí, mirad. En todos los dibujos de nubes encontramos este símbolo, forman las nubes del cielo. Dos bolsitas del 500, que es otro verde, y el primer diamante especial, que es el 101, que aquí le corresponde al número 1, y lo encontramos también en las nubes. En la zona iluminada de las nubes, porque está todo iluminado por la estrella de oriente, obviamente, y tenemos este diamante especial. Está bastante llena la bolsa. Del 826 vienen tres de este azulito, es el símbolo de la E, y lo tenemos también en todas las nubes, que son los azules un poco más claros. Dos grisecitos, uno más claro, y dos bolsas del 505, que es el símbolo este de cómo dividir. Lo podemos encontrar en todas las hierbas de aquí debajo también. Dos bolsas del 803, que es otro azul más oscuro. Una de este marrón clarito, dos bolsas del gris 413, que intuyo que va a ir en toda la zona del arco de piedra, que conforma el portal del Belén. Y aquí, en las montañitas de detrás también. En la siguiente tira vamos a ver que las bolsitas se han reducido, ya no son de las grandes, pero en algunas, por ejemplo, del 935, vienen dos, que es otro verde militar. Un marroncito, verde, otro marrón oscuro, otro gris bastante oscuro, este sería casi negro. Dos bolsas del 3371, que es un marrón muy oscuro, la U va aquí en los camellos. Del 301 marrón hay dos bolsas y del 400 también. Son dos marrones que van a conformar todo lo que son el pelaje de los camellos con los que han llegado al portal. 312, que es otro azul, vienen dos bolsitas, son de las pequeñas, eso sí. Aquí tenemos un color magenta, que es muy bonito. Y aquí, en los ropajes de los reyes vamos a encontrar, de los reyes y el camello vamos a encontrar este color tan bonito. Otro verde, otro magenta más oscuro, un azul oscuro y un marroncito. Vamos con la penúltima tira. Que no solo se han reducido el tamaño de las bolsitas, también la cantidad de diamantes que vienen. Como veis, tenemos menos, aunque sigue estando bien llenas, no tanto como en las anteriores. Aquí tenemos un amarillito, otro verde muy bonito. Solo una bolsita del 310 pequeño, que va a ir en la zona de sombras de los camellos. Y aquí arriba, también en la zona de sombra de las palmeras. Y en San José, que está aquí, también tiene un poquito de negro. Bueno, otro rojizo, un beige clarito, del 939, que también es mi amigo. Solo viene una bolsita pequeña. Otro rojo, que va a ir en todas las ropajes de los reyes. Otro moradito, un azul. Y el segundo diamante, Aurora Boreal, el IV, que es el 107, que es el número 2. Es el rojo y va aquí, en los reyes magos, ¿vale? En todos los reyes magos tenemos detalles con este rojo. No vienen muchos, pero porque es para dar detalles. El tercer diamante Aurora Boreal es el 141, que es el blanco, que es el número 4. Y lo tenemos aquí, en la corona de San José, también en la cabeza de la Virgen. En el pelaje de estos corderitos. ¡Qué monos! Y aquí también, en la zona de brillo. Aquí, justo en la zona de brillo de los dos reyes, de la zona de los camellos. Este es más clarito. Y ya pasamos a esta tira, que como veis, vienen muy poquitos diamantes, ¿vale? Vienen súper poquitos y tenemos colores como más vivos. Son los detalles del lienzo, lo que le va a dar profundidad. Todas las flores de aquí abajo también van en estos tonos. En los tonos naranja que hemos visto, morado, rosas y algún azulito por aquí. Tenemos un beige clarito, un gris, otro naranjita, otro morado. El cuarto diamante Aurora Boreal es el 130, que es el número 3. Y va aquí, en el tejado del portal de Belén, de lo que es la casita donde están resguardados San José María y el niño Jesús. Aquí también, en lo que sería el farolillo que brilla. Y por aquí también tenemos algo en la zona de la ciudad de detrás. Y en la corona de todos los reyes. Un azul muy clarito. ¡Ah! Este es un polvo de hadas. Vale, este viene muy poco. Este es el Z775, que es el arcade. Y es un polvo de hadas azul muy clarito. Y va aquí, en la zona del Belén, del portal, de la casetita. Y aquí, en algunos detalles repartidos por el lienzo. Muy poquitos. De esto vamos a colocar muy poquitos. Aquí tenemos un rosa, otro morado, el otro diamante especial, que es cristal, es el L5200, que es el iridescente en DAC. Y es el plateado. Y va en el punto. Y el punto lo vamos a encontrar aquí en las estrellas, ¿vale? En la estrella de Oriente. Y en todas las estrellas repartidas por todo el cielo. Seguimos. Veis que ya vienen muy poquitos. Estos, si no tenéis almacenamiento suficiente, como ya os he sugerido algunas veces, podéis usar las bolsas zip, echarlas a la caja, porque los vais a sacar dos o tres veces. Como hice en este kitina, podéis verlo. Yo he trabajado ya varias veces así. De hecho, el lienzo que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo así, con un par de bolsas, porque no tenía cajas suficientes. Y aquí vemos que son, mira, colores más vivos. Tenemos verde, azul es clarito, un gris, un rosita. Aquí tenemos un naranjita y otro rosita súper pequeñito. Y estos son los colores del lienzo. Lo que básicamente predomina son los azules del cielo y los verdes del suelo. Os voy a contar un poquito porque, la verdad, este lienzo me hace bastante ilusión. Pero primero vamos a ver cómo son físicamente. La parte de atrás de todos los lienzos voy a poner clave suavecito para que no se deslice por encima de la mesa. Y bastante flexible, o sea, son muy resistentes. Entonces, no os preocupéis si tenéis que poner, sobre todo en estos lentos tan grandes, alguna parte sin hacer por debajo de vosotros. Y poner el cuerpo por encima porque no le va a pasar nada al lienzo. El pegamento es tipo, es de pegamento vertido, ¿vale? Y no se va a hacer burbujas, no se va a levantar, no le va a pasar nada si no lo dejáis al aire, claro. En todos los lienzos de Yamuna Club tenemos, arriba a la izquierda, unas leyendas y abajo a la derecha, otra. Y en la zona inferior del lienzo tenemos, donde vamos a colocar diamantes, como es un lienzo completo, vamos a colocar diamantes en todo el dibujo. El nombre del cuadro que es Three Kings Nativity Scene, que son los tres reyes magos en una escena de Navidad, de la Natividad, que es en el nacimiento de Jesús. 104 centímetros por 70, que sepáis que es muy grande y el autor es Marcello Corti, la tienda de Monarca, como ya hemos dicho. En la zona central tenemos un código descuento del 10% y la garantía de los lienzos. El lienzo se compone de una escena de los reyes llegando al portal de Belén, donde ha nacido Jesús y está acompañado por María José y por una ovejita con sus dos corderos. Tenemos en primer plano y grande los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque están distintos colocados, en sus camellos llegando con sus regalos, oro, incienso y mirra. La parte de arriba del lienzo es todo del cielo al anochecer, lleno de estrellas y de nubes. En la parte izquierda vamos a encontrar también una ciudad cercana, más o menos iluminada, pero también nocturna. Varias palmeras surcan el cielo porque vemos la escena como por delante y ya en la parte derecha aparece lo que sería el pesebre, donde están las familias reunidas. Toda la zona de atrás también es como un oasis, es de un desierto, mucha palmera, mucha planta, mucha seca. Como os he dicho, en la zona central los reyes con sus regalitos que molan un montón y en la parte de abajo están los corderos y es toda de la hierba que cubre los alrededores del pesebre. El confetímetro es un lienzo ligeramente complejo, le voy a poner un 7,5, 8. 7,5 porque el cielo es más sencillo pero el resto pues bastante más complejo, sobre todo los camellos y los reyes y lo que sería el pesebre, todo es bastante complejo. La zona media de tierra no, pero yo le voy a dar un 8, bueno, vamos a quedarnos en un 8,5 en dificultad de este lienzo, sobre todo además por el tamaño. Pero el resultado va a ser espectacular, es una imagen muy bonita, muy bonita que es muy posible que haga el año que viene porque a mi madre le ha hecho bastante ilusión cuando la dije que había cogido algo de este estilo. La verdad es que estas escenas siempre me meten muchos recuerdos de la navidad de mi infancia cuando colocaba el Belén con mis padres, que le poníamos hasta agua y mi tío también hacía unos pedazos de Belénes increíbles y son escenas muy bonitas. Espero que os haya gustado tanto como a mi, como siempre os leo aquí en comentarios en arroba y siempre entendemos en TikTok y en Instagram. Este lienzo sale a la venta para el Black Friday y por si no os habéis gastado todos vuestros dineros creo que es una gran oportunidad para conseguir un lienzo muy, muy, muy bonito. Si os gusta mi canal por favor suscribíos, dadle a la campanita y dadle al like, son cosas que nos ayudan un montón y nos vemos esta semana. Haced muchos diamantes, adiós. Adiós.